hola amigos youtube hoy les enseñare como configurar el IOS de nuestro navegador en google chrome primero nos vamos al IOS como todos podemos verlos y vamos aquí donde dice setting que le damos podemos cambiar el fondo que tiene podemos ver los diferentes fondos que trae y podemos cambiarlo podemos ver más fondo podemos cambiarlo según el gusto que queramos se puede hacer más cosas se puede poner fondo pero esas cosas todavía no las sé muy bien por eso no les muestro les muestre este truco sencillo que es obvio pero es importante que lo sepan hasta la próxima comenten dejen comentarios dudas feliz navidad